...el Club Barcelona, pues se las tuvieron que trabajar, una barbaridad, tanto el conjunto isbalense como el actual líder de la Liga Santander, aparece Manu Trigueros, que balota la apuesta a Bacambú, la oportunidad para el Villarreal, la asistencia de Manu Trigueros, fue un escandalazo para dejar a Cedric Bacambú, para dejar al congoleño, con opción de tiro, se le marchó a la izquierda de la portería de Vicente Guaita, esto de Manu Trigueros es una invitación a la que solo le faltaba ponerle el papel y el lazo. Obligan a salir de la posición a cala y se abre un espacio de jugadores y sobre todo que siempre vemos en equipos de deficiencias en las alas, jugadores que estaban en banda que no llegan a defender dentro del área y si lo hace el Villarreal. Balón tocado de Ángel, la prolongación, la penada de Damián, toca también a Mat, no le puede llegar a Jorge Molina, se impone por alto Castillejo, paradón de Mariano Barbosa, Arambarri que venía para repetir algo que ya nos ha enseñado esta temporada y es que tiene un golpeo de balón formidable, fíjense como la agarra, como le mete, se empeine, tres dedos, se va cerrando el balón de exterior, a punto de anotar un golazo, el palmeo arriba de Mariano Barbosa. No la puso fuerte y acabó siendo gol. En corto, Antúnez para Damián Rosca, el punto de penalti, no llega a Cala, va a llegar a Mat, a Mat que no le pega bien de primeras, aparece Xené, la acción de habilidad, sigue Xené, más de Xené, Xené que le regala el gol a Ángel, vale, no vale, no vale, no vale, banderina arriba Isabel. Efectivamente anula el gol, protesta a toda la afición azulona cuando por cierto se va a producir una parada para hidratarse en el minuto 25, hay que tener en cuenta que en todo el terreno de juego da el sol y la sensación al sol es de más de 30 grados, aunque sí que es verdad que a la sombra no se nota tanto que hace 28 grados y hemos visto esa parada. La partida Samu Castillejo, se lleva al cuero Fornals, cayó Damián Suárez, no indica nada, Iglesias Villanueva, sigue Fornals, centro de zurda, quiere llegar, Bacambú, arriba el testarazo, la oportunidad para el congoleño, la oportunidad para el Villarreal, se la pierde el submarino amarillo de una acción en la que reclamaba el Getafe, una posible falta sobre Damián Suárez, lleva a pelearle en es un al, el centro de Pablo Fornals para esa maniobra extraordinaria de Cedric Bacambú, que amaba con él al primero, se da la vuelta, rodea al central y acaba rematando, la tuvo el conjunto de Fran Escriba. Jugando de nuevo, ojito de Molina para Vergara, la parada de Barbosa, la oportunidad para el Getafe, acabó llegando a zona de disparo, pisando área, Markel Vergara, el centrocampista del Goibar, pero lo que había hecho Jorge Molina para dejarlo en esa posibilidad, fue André. Baca, Sansone y Soriano, y por parte del Getafe, Faisal Fajir, Portillo y Mora. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Ángel Rodríguez para el Getafe! El balón desde la esquina de Damián, a la altura del primer palo de una provocación, y en el segundo, nadie se percató de que iba a poner la cabeza Ángel Rodríguez. Segundo gol en dos partidos consecutivos para el ex del Real Zaragoza, Ángel Rodríguez, el 9 del Getafe, hace el primero. En el 54, Coliseum Alfonso Pérez, Getafe 1, Villarreal 0. Pues ahí está, donde no llega el juego, lo ha tenido el Getafe, pero ha tenido algunas ocasiones, pero no las ha materializado, a partir de ahí donde no llega el juego puede llegar el balón parado. Jugada prefabricada seguramente en el laboratorio de los entrenamientos, y aquí se despista Rucabina. En este centro que es abierto, cuando el balón ha hecho, donde había el empate, donde el resultado no era malo, fue un movimiento que realizó, el de utilizar a Mora para fortalecer el centro del campo, poniendo tres centrocampistas. Espera Molina, que le puede dar un gusto a Semedo, Molina, gol, gol, gol de Jorge Molina para el Getafe, castigando una negligencia de Rubén Semedo. Se equivocó en la salida, el central del Villarreal, aprienta los dientes de felicidad a Pepe Bordalás. Pendientes del error, durante todo el partido, Jorge Molina, Ángel, Álvaro y compañía, esta vez fue el de Alcoy, se llevó la pelota, aceleró, batió a Mariano Barbosa. Es el segundo del Getafe, Coliseum Alfonso Pérez, Getafe 2, Villarreal 0, espaldarazo tremendo al trabajo. El equipo de Pepe Bordalás, aprovechando esta situación en la que Rubén Semedo seguro estará pensando, tierra, trágame. Bueno, presión de Vergara sobre el centrocampista del Villarreal, balón hacia atrás, tiene toda la ventaja Semedo. Bueno, propio de un jugador de su nivel que quiera jugar de forma lateral ante la presión de, en este caso, de Molina, pero podría haber sido de Ángel que también de Villarreal. Y qué demás, el conjunto de Pepe Bordalás, especialidad de la casa, el balón parado, Antunes en corto para Sergio Mora. Mora, hacia la derecha para Damián, desde ahí puede colgar el uruguayo, poco a poco fue ganando metros hacia el segundo, ¡palóol! Gol, 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 que no vale, vale o no vale, parece que no Isabel, ¿verdad? ¿O sí? Pues espérate tú, que sí que vale. Sí, 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 sí. Gol, gol, del Getafes. Pues no parecía por la mirada de Juan Cala que eso fuera a subir al marcador. Andaban pendientes de un posible fuera de juego, pero ahí vimos cómo se le escapó el testarazo a Mariano Barbosa. Y acaba por anotar de nuevo el conjunto azulón. Ahí veíamos cómo los jugadores iban a por Cala, pero no sé yo si era Markel Vergara, ¿no? El que la empujaba. Sí, sí, pero bueno, ha habido ese remate, no sé si estaba molesto. Bueno, yo creo que era gol, pero quizás él se ha molestado o se ha mostrado poco eufórico porque esperaba que ese remate ya fuera gol, ¿no? Va justo donde está él y después sigue evidentemente Paradon sacando la mano a Barbosa. Es de Markel, es de Markel. Y después Vergara acaba de entre el balón entre los tres palos, pero el Paradon existe, ¿eh? Paradon está ahí, muy atento Barbosa, nada atenta a la defensa, desatención total para este... No quiere que esto todavía sea más sangrante. Preparado Fahir, solo Sansón en la barrera, la pone Fahir, primer palo... ¡Gol! ¡Gol Ángel! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Ángel Rodríguez! ¡Que volaba, volaba y voló para hacer el cuarto del Getafe! Ángel Rodríguez, dos partidos, tres goles, es el cuarto del Getafe, es la condena del Villarreal. Minuto 92, Getafe Club de Fútbol 4, Villarreal Club de Fútbol 0. Y menos mal que no nos han escuchado, no le han sustituido, ¿no? Porque si no le hubiese marcado este gol. Bueno, ahí está Ángel, marcando un gol antes en el segundo palo, espera la prolongación o el remate fallido del compañero. Y ahora aquí, como adelanta la posición de Vaca, está Vaca solo, sin marcar a nadie. En este marcaje mixto que plantea Escribá en este tipo de acciones a balón parado. No le ve llegar, está mal orientado. Tenía que haber estado más cerca del palo para impedir que ese balón pasara por allí. Le adelantan y, bueno, no puede hacer nada Barbosa. Excelente.